El encuentro comunitario se realizó en la institución educativa en Las Vegas. Allí, niños y adultos disfrutaron de una jornada de reforestación, embellecimiento de la escuela, payasos y presentaciones de grupos de baile. Bueno, dentro del marco de la jornada comunitaria, realizamos actividades de trabajo conjunto con la comunidad. Hoy realizamos talleres ambientales, siembra o reforestación, actividades recreativas para los niños del corregimiento y también realizamos el embellecimiento de la institución educativa. La Ruta del Sol siempre ha apoyado mucho lo que es a la niñez, siempre ha estado pendiente. Cuando yo no era presidente me daba cuenta que ellos siempre le aportaban detallitos, regalos a los niños. Es importante porque siempre están buscando el bienestar de las comunidades y que las familias se sientan acogidas por ello. Gracias al trabajo de la comunidad, el embellecimiento de uno de los salones de la institución educativa fue posible. Hermoso porque todos participaron, tanto el presidente como el comité de meduría, como las personas de la comunidad. Los niños se divirtieron juntos y disfrutaron de payasos, música y concursos. Participé en un concurso, me gané un balón. Hoy me divertí mucho, estudié muy especial, gracias a la Ruta del Sol. Hoy vino la Ruta del Sol, nos dieron payasos, nos dieron refrigerios, le pasamos rico y bailamos. Con los encuentros comunitarios que se realizan en el marco del programa Vecinos, se construyen lazos de amistad y se acercan a los habitantes del área de influencia al proyecto Ruta del Sol Sector 2.